Es un virus de transmisión sexual y está ahí también ese tabú. Yo tenía 23 añitos cuando acudía a mi ginecólogo y me dijeron que tenía ASCUS y entonces ese resultado podía significar que tenía o nada o cáncer. También te hacen esta prueba que tipifican qué tipo de virus del papiloma es. A mí me dieron como esa sentencia de que tenía los dos, que son muy graves, que es el 16 y el 18. Y ahí empezó una historia que lleva 10 años en mi vida. Y siempre sentía que ese diagnóstico, esas tres siglas, como que era un fantasma que me seguía. Yo sé que hay gente que verá esto y dirá, pero yo lo viví y no fue para tanto. Si yo lo sé, yo sé que hay casos y casos. Personas que somos muchas, no podemos reconocer que estamos teniendo miedo porque no hay quien esté ahí para escucharnos. Nuestra estrategia está siendo hasta ahora en muchos sentidos disociar. No pasa nada. Acá pasa nada, que no va a pasar nada. Pero pasa.